¡Hola Libra! Hoy es jueves 11 de junio de 2020 y puede haber algún espía en tu vida y debes descubrir quién es. Esta persona puede que te intente sacar información para tener ventaja de algo y solamente tiene un propósito para ti y es el de vigilar cada paso en falso que das para generar comentarios negativos sobre tu persona que debes ignorar completamente. Lo que sí que es cierto es que este ser puede estar camuflado como parte de tu círculo interno de amistades o algún compañero o compañera de trabajo, haciéndote pensar que es una persona de confianza para ti, cuando en verdad no es más que una tormenta que viene con el objetivo de destruir todos tus proyectos y aspiraciones en la vida. Por eso siempre insisto en que no hay que contar nada de lo que tengas entre manos, ningún sueño, ningún proyecto, porque hay gente gafe, gafe, que al final se gafa ese proyecto, hasta que no está realizado, no se debe contar nada. Sabrás quién es solo si lo expones en alguna clase de trampa, en el buen sentido, con la que puedas rápidamente averiguar su identidad. Esto puede ser a través de un tercer amigo, que sea de tu total absoluta confianza e incluso utilizando alguna estrategia donde solamente tengas que contarle un secreto a cada persona, que el secreto sea distinto, y ver si éste se queda allí o si sale a la luz pública de un momento a otro. Y tú sabrás a quién se lo contaste, claro. Al final lo importante de todo esto es saber quién es una piedra en el camino y quitarla de en medio. O sea, en el buen sentido de alguien que te puede estar trabando el futuro, el destino, que por cierto, pinta brillante para ti. O sea, que es que no puedes tener distracciones de este tipo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, a la hora de hidratar tu cuerpo, deja a un lado esos productos cuyo contenido no conoces y mejor ve por la opción más antigua y natural. Agua, frutas... En ellas puedes encontrar todo lo que necesitas para mantener tu cuerpo en un estado óptimo durante el transcurso del día. Y sí, ya sé que el agua muchas veces es muy aburrida, por eso puedes hacer un agua de limón o ponerle unas infusiones y después enfriarla para que tenga un sabor más fresquito. Lo importante es que debes dejar de pensar en el marketing o utilizar tu imaginación y atreverte a irte por el lado amigable con tu cuerpo y el medio ambiente donde todos ganamos. Eso sí. Para el tema laboral, todos tienen una ocupación en tu lugar de trabajo, por lo que podría decirse que no existen personas mejores que otras en ningún aspecto. Piensa en ello y no te dejes llevar por pensamientos poco cordiales hacia los que ejercen puestos mayores que los tuyos y también los menores, claro. Nunca sabes cuando alguien podría tener un ascenso fugaz en lo laboral y volverse automáticamente tu superior o a la inversa, un superior que mete la pata y después lo degradan y acaba siendo tú su superior. Es que el organigrama laboral está claro que cambia de forma abrupta de un momento a otro. Por lo tanto, tú sigues siendo tan profesional como eres, no te metas en líos de pasillo, como se suele decir aunque estés trabajando desde casa. Tú a lo tuyo, sé eficiente. Si hay alguien que no lo es, se va a destapar por sí mismo y sobre todo a trabajar duro por tu éxito. Si estás buscando empleo, ya sabes, busca del sector que verdaderamente te apasione, aunque sea desde casa. En cuanto al ámbito económico financiero, es posible que hoy no recibas el pago de una vieja deuda, así que lo mejor que puedes hacer es simplemente olvidarte de ello hasta que la persona esté dispuesta a pagarla o simplemente preguntar. Quizás este ser se haya olvidado de que tiene algunas cuestiones pendientes contigo, sobre todo si ya hace tiempo. Ese pago atrasado llegará a ti en algún momento del futuro próximo y podrás utilizarlo para comprar algunas cosas que puedan hacerte falta en el hogar. Lo importante es que llegues a alguna clase de acuerdo, que te lleves bien con esa persona, ya que, bueno, lamentablemente es tan triste que al prestar dinero, si encima lo exiges, parece que hay que tener encima cuidado con cómo lo pides, porque encima la gente se ofende. Así que, bueno, paciencia y sensatez. Y, oye, si puedes llegar a un acuerdo en el que te vaya pagando un poquito cada semana o un poquito cada mes, pues, oye, mejor eso que nada. Para el tema del amor, todo es posible cuando el amor es grande, cuando el amor es firme. Concéntrate durante este tiempo en romper esas barreras que existen entre el amor de tu vida y tú, sobre todo las relacionadas con la distancia que puede estar poco a poco agridizando, o sea, rompiendo un poquito la forma en la que os comunicáis. Por eso es tan importante la comunicación. Lo importante es que no te quedes sin hacer nada. El amor crece siempre que lo alimentas. Si estás soltero o soltera, pasarlo bien con amigos no implica que debas gastar mucho dinero. Ponte creativo o creativa y organiza una noche de películas en casa con palomitas de maíz y gaseosas. No es necesario ir muy lejos todos los tiempos que podáis quedar. Y ojo, si estás en un país en el que no podáis veros, porque hay países que es imposible hacer eso, pues utiliza la creatividad. Oye, creo que te lo comenté a ti el otro día. Haced una sesión de cine, aunque sea por chat, por videoconferencia, cada uno en su casa viendo la misma peli y la comentáis. Para el tema energético hoy tu energía es un poquito baja, con tendencia a mantenerse en un punto bastante estancado durante el día. Esto es algo normal por la posición que tienen los astros con respecto a ti y no debes preocuparte en exceso más allá de las circunstancias que puedan acontecer. Aunque no es un aspecto en ningún suceso trascendente en particular, dedícate a meditar. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que siempre tienes todo bien planificado desde el día anterior, lo que es magnífico y tendrás hoy un buen momento de éxito y satisfacción gracias a esta costumbre tuya que finalmente comenzará a rendir sus frutos, sobre todo en lo laboral. Por lo tanto, muéstrate servicial. En negativo, cuidado con disculpar, que no significa olvidar. Si una persona perdió toda tu confianza por algún suceso particularmente negativo, esto es algo que debes tomar en cuenta. Deja ir las cargas, pero recuerda siempre que en algún momento del pasado existieron. No vuelvas a meter en tu vida a quien se fue por voluntad propia. También ten cuidado porque si te encuentras en algún lugar con desconocidos en este día, no coloques tu teléfono a cargar en un sitio público y te olvides de él. Recuerda que existen cleptómanos por ahí aguardando, alguien despistado, y perderías algo de valor. Quien dice teléfono puede ser una mochila o tu bolso, así que ten cuidado si tienes que salir a algún lugar público. Para los estudiantes, papeles y más papeles andan rondando por tu zona de estudios, principalmente en tu habitación. Este puede ser el momento para realizar un acomodo del lugar y desechar lo que debas dejar atrás. Al final, la acumulación de basura solo puede hacerte padecer de algunas alergias inesperadas. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, te sientes muy bien, muy complacido o complacida, con muchas ganas de progresar. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fantástico con una ilusión maravillosa y os entendéis, vamos, de las mil maravillas. Y en tercer lugar, tienes un día fantástico con personas del signo de Scorpio, con las que hoy puedes ir más allá, explorar nuevos talentos, nuevos conceptos, todo muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Libra, como todos los jueves, te comento que ya hemos subido una nueva lección a nuestro curso privado de Tarot y a nuestro curso también de Astrología. Ya sabes que es accediendo a nuestra página web en www.gabinetedeluz.com. Que tengas un día maravilloso. ¡Hasta mañana, Libra!